La novia de Sergio Dennis, él necesita estar en paz Verónica Monti contó que se comunicó con Federico Hoffman, hijo del cantante, pero no llegaron a un acuerdo para que pueda ir a visitarlo. Los detalles, en la nota Verónica Monti volvió a hablar y aseguró que hasta el momento no puede ir a visitar a Sergio Dennis, internado en Buenos Aires debido a aquella fuerte caída sufría en Tucumán el 11 de marzo En el piso de intrusos, la mujer contó En este último tiempo tengo que pasar por la puerta de la casa de Federico. Un día toqué la puerta y salió él. Cuando vio a mis chicos puso un freno El tiene una postura diferente a la mía y me dijo que no vaya a la clínica porque no lo iba a ver. Hablamos unos 15 minutos No me pude quedar un buen rato para hablar bien del tema Lo cierto es que Sergio no está bien, los partes hay que decodificarlos y que médicos me digan sin anestesia. Yo creo que no la está pasando bien y necesita estar en paz, agregó Conti Verónica Monti contó que se comunicó con Federico Hoffman, hijo del cantante, pero no llegaron a un acuerdo para que pueda ir a visitarlo. Los detalles, en la nota Verónica Monti Verónica Monti volvió a hablar y aseguró que hasta el momento no puede ir a visitar a Sergio Dennis, internado en Buenos Aires debido a aquella fuerte caída sufría en Tucumán el 11 de marzo En el piso de intrusos, la mujer contó En este último tiempo tengo que pasar por la puerta de la casa de Federico. Un día toqué la puerta y salió él. Cuando vio a mis chicos puso un freno Él tiene una postura diferente a la mía y me dijo que no vaya a la clínica porque no lo iba a ver. Hablamos unos 15 minutos No me pude quedar un buen rato para hablar bien del tema Lo cierto es que Sergio no está bien, los partes hay que decodificarlos y que médicos me digan sin anestesia. Yo creo que no la está pasando bien y necesita estar en paz, agregó Conti Verónica Monti contó que se comunicó con Federico Hoffman, hijo del cantante, pero no llegaron a un acuerdo para que pueda ir a visitarlo. Los detalles, en la nota Verónica Monti Verónica Monti volvió a hablar y aseguró que hasta el momento no puede ir a visitar a Sergio Dennis, internado en Buenos Aires debido a aquella fuerte caída sufría en Tucumán el 11 de marzo En el piso de intrusos, la mujer contó En este último tiempo tengo que pasar por la puerta de la casa de Federico. Un día toqué la puerta y salió él. Cuando vio a mis chicos puso un freno El tiene una postura diferente a la mía y me dijo que no vaya a la clínica porque no lo iba a ver. Hablamos unos 15 minutos No me pude quedar un buen rato Lo cierto es que Sergio no está bien, los partes hay que decodificarlos y que médicos me digan sin anestesia Yo creo que no la está pasando bien y necesita estar en paz, agregó Conti